Yo soy Francisco Rodeles, mi compañero que está a la izquierda es Josué Ochoa y mi compañero que está a la derecha es Juan Ignacio Benítez. Nosotros tres somos el equipo que ha conformado este proyecto, que por suerte ha salido ganador y en primera instancia me gustaría agradecer a la Fundación por habernos dejado participar y a todos los que nos dieron likes por su apoyo y a toda la gente que en un futuro ahora va a venir para poder utilizar este proyecto tan querido que nosotros hemos creado. Nuestro proyecto consta en un calentador y enfriador solar. Básicamente podemos mantener un área de 20 metros cuadrados a 21 grados sin necesidad de otro sistema y en verano podemos bajar la temperatura de 5 a 10 grados. Esto está en primera instancia pensado para hacerlo en la escuela y en segunda instancia para hacerlo a toda la comunidad barrial y todo individuo que quiera usarlo. Básicamente nosotros tenemos dos conductos que entran a la vivienda, uno por abajo y uno por arriba y ese de arriba también está conectado al interperie. El aire frío entra por abajo, pasa el modo de serpentina por unas latas que conforman la columna vertebral de nuestro proyecto y así sale caliente por la parte de arriba calentando todo el ambiente. Y en verano lo que se hace es que se cierra esa parte de arriba y se abre la del interperie y hacemos una circulación de aire, básicamente un ventilador sin utilizar energía. Sí, básicamente hemos hecho una evaluación de costos sobre todo esto y como la mayoría es material reciclado estamos hablando de menos de 5.000 pesos por cada producto de estos. Bien, la estructura consta de 2 metros por 1 y con todo este sistema podemos ambientar 20 metros cuadrados con este sistema de 196 latas. Todavía estamos pensando para intentar hacerlo para ambientes más chicos y ambientes todavía más grandes. Entonces, básicamente también estuvo la posibilidad, que nos lo dijeron en el jurado, que capaz con la instalación de un motor, si utilizamos alguna energía renovable aprovechando este sistema también podríamos calentar agua.